Yo no quiero problemas pero decidí A nunca decir que no, si vienes donde mí Y puse un palo en el carro En el baúl puse un palo en el carro Me tiré pa' atrás y vinieron donde mí La vida me dio una sorpresa pero me moví Y le saqué el palo del carro Yo le prendí el palo en el carro ¿Qué pasó mamadichos? Aquí sigo de pie y complaciendo mis caprichos Al que no le guste se puede mamar un bicho Y aún así no me arrepiento de nada de lo que he dicho Tiren pa'lante cabrones Sigue pasando el tiempo y yo nunca pierdo mis dones Falso machismo en una industria llena de maricones Si antes facturaba mucho ahora facturo con cojones A pie dueño de los masters Desde los 19 haciendo ruido como un blaster Y te pillamos saliendo del after A esta pistola yo le puse un chip, la puse faster El rifle está aceitado y suena nítido Muchos se preguntan cuánto dinero tengo en líquido Y tengo mucho Por lo menos pague real y compré el par de cartuchos Yo no quiero problemas pero decidí A nunca decir que no si viene donde mí Y puse un palo en el carro En el baúl puse un palo en el carro Me tiré pa' atrás y vinieron donde mí La vida me dio una sorpresa pero me moví Y le saqué el palo del carro Yo le prendí el palo en el carro Volví pa' atrás a Lambetallo Anoche conté dos millones y me salieron un par de callos Una vez me mandaron, me dejaron vivo Y ellos hoy en día están pelados y yo contando el efectivo Tengo amigos empresarios, otros que son tranquilos Tengo panas que salen a casarte con cuernos chivos Tengo ingresos de la música, ingresos pasivos En más yo tengo ingresos que ingresan mientras duermo y respiro Voy a aclarar un par de puntos Y pase el corto y preciso decirlo todos en conjunto Mira qué mierda es el asunto Hablaba mierda de ustedes y terminaron todos juntos Tengo un jardín lleno de cipreses De esos que se encuentran en Sicilia Y aunque al pie de la letra no sigan la Biblia Cuando muera va a venderse cara a mi memorabilia Yo no quería problemas pero decidí A nunca decir que no si él viene donde mí Y puse un palo en el carro En el baúl puse un palo en el carro Me tiré pa' atrás y llegaron donde mí La vida me dio una sorpresa pero me moví Y le saqué el palo del carro Yo les prendí el palo en el carro Ok En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo No soy partícipe de la violencia Pero el que se meta volará en canto Aún recuerdo los consejos de mi vieja Que me los decía en llanto Que la misma isla de la muerte Es la que llaman hoy en día La isla del encanto Atentamente The Billionaire Y Lama Coelho Lama Coelho El Caldo D Del El Caldo El Caldo El Caldo El Caldo Gracias.